El diputado Carín Augusto Alume Esbodio. Gracias, señor Presidente. Bueno, celebrando que este Congreso, por lo menos de alguna manera o como se pueda, comience a debatir sobre las tarifas de los servicios públicos. Celebramos que este Congreso retome el uso de sus facultades porque cuando discutimos de las tarifas de los servicios públicos también estamos discutiendo respecto de qué sociedad somos o qué sociedad pretendemos ser. Los servicios públicos, así como su accesibilidad y la fijación por supuesto de su precio, no pueden quedar a la libertad de la voluntad del funcionario de turno y de las empresas, mucho menos en la situación actual en donde es muy difícil distinguir entre el funcionario de turno y las empresas, porque satisfacen derechos esenciales de las personas y los límites a esos tarifazos deben discutirse en este Congreso. No debemos ser pacíficos en esta casa respecto a la desnaturalización que hay respecto al concepto de servicio público, tratándonos de hacer creer que el servicio público ya no es más un derecho sino que se ha transformado en el derecho a contratar la prestación de un servicio y a consumir en libertad de mercado. No es demagógico, como dicen muchos de los compañeros, cuando al hablar de servicios públicos queremos hablar de redistribución de riqueza, cuando al hablar de servicios públicos queremos hablar de mitigar la desigualdad, de justicia distributiva, de una sociedad más justa e igualitaria, del principio de solidaridad social que se viola cada vez que un gobierno toma medidas desoyendo la necesidad de los sectores más vulnerables, de justicia social también queremos hablar cuando hablamos de servicios públicos y por supuesto de los derechos humanos de la tercera generación que son los que se violan cuando se toman este tipo de medidas. Señor Presidente, también queremos hablar de las pymes y las micropymes y el impacto que las tarifas tienen no ya en su competitividad sino en su subsistencia. El Ministro de Producción de la Argentina en su desorientación absoluta que manifiesta en cada medida que toma, va a terminar llevándonos a un sistema que conjuntamente con los tarifazos a las pymes y a las micropymes, vamos a terminar importando de China hasta el pan, señor Presidente. Por todo lo que vengo diciendo, no es verdad lo que decía un colega luego de salir atrás de una de las cortinas de este Congreso que tratando de redescribir la divina comedia, decía que la oposición quiere llevar al país al infierno de las tarifas. Infierno es el que vive una familia cuando le cortan la luz y el gas si tiene la inspiración de Dante Alighieri. El radicalismo, decía este mismo colega, le va a presentar a Mauricio Macri una propuesta sensata que no dinamitará el Estado. La propuesta finalmente se conoció, era más o menos del estilo del bono de la doctora Carrió a fines del año pasado, que era pagar las cuotas en tarifas. No compartimos que eso sea una respuesta o que sea una solución, pero sí compartimos el diagnóstico. Ellos también aceptan que las tarifas no pueden pagarse. La Corte Suprema ya lo dijo, otros legisladores han resaltado el fallo que tuvo la Corte. La Corte le pide al gobierno especial prudencia a la hora de determinadas tarifas y también le pide que trate de establecer tarifas que no sean confiscatorias, en tanto que le quiten una porción excesiva de los ingresos a las familias argentinas. Pero una de las cosas que yo quiero detallar respecto a la discusión de las tarifas es una cuestión sistemática que tiene este gobierno. El hablar de déficit fiscal como eje de la discusión para unos temas y para otros no. La verdad que nosotros cuando hablamos, por supuesto que estamos muy preocupados por el déficit fiscal porque este es el Congreso, es la casa de todas las leyes, pero pedimos la verdad, transparencia y sinceramiento cuando hablamos de déficit fiscal. El gobierno nacional cuando habla de robarle a los jubilados, descontándole su jubilación pone como eje central el déficit fiscal. El gobierno nacional cuando habla de subir las tarifas pone como eje central el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no aparece como eje de los análisis económicos del gobierno cuando deciden darle los fondos que le roban a los jubilados a la gobernadora de Buenos Aires y vuelve a aparecer cuando al momento de tener que cumplir la sentencia que tiene la Corte Suprema de pagarle la deuda a San Luis y a Santa Fe, vuelve a aparecer como condicionante el déficit fiscal para no pagar esa deuda. También no aparece el déficit fiscal en la política económica de este gobierno cuando decidieron eliminar las retenciones a los sectores concentrados agroexportadores, tampoco aparecieron el concepto central del déficit fiscal o merituándolo en la política económica del gobierno, cuando decidieron eliminar las retenciones a los sectores de la mega minería. Solamente se escuchó alguna crítica de la doctora Carrió en su momento cuando todavía no se le mojaba la pólvora, pero la verdad que no recibió mayor análisis del resto de la oposición. Como dijo el diputado Negri al traer al recinto la discusión sobre el comportamiento de las empresas del señor Cristóbal López, la verdad que tampoco se tuvo en cuenta el déficit fiscal y Cristóbal López hubiera quedado como un aprendiz si la maniobra del gobierno tenía resultado, cuando este mismo gobierno del presidente Macri trató de condonar una deuda que tenía el propio grupo económico Macri que pertenece a su padre. Repito, Cristóbal López hubiera quedado como un aprendiz si esta maniobra en donde tampoco se tenía en cuenta el déficit fiscal hubiera salido. Para ir redondeando, señor presidente, Frondici decía que la planeación del desarrollo debe incluir dos patas, la planeación económica que uno puede compartir o no lo que piensa este gobierno, pero también para que la planeación del desarrollo fuera efectiva se debería incluir la planeación social, que es lo que tiene ausencia total las políticas de este gobierno y que es lo que insistimos con sesión tras sesión en este recinto para poder ayudar desde el Congreso al gobierno a incorporar esta pata de la planeación social sin la cual la política pública nos lleva a un desarrollo posible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.